Hola a todos, mi nombre es Marcelo Castro, soy un dibujante argentino. Hago principalmente ilustraciones e historietas. Los que quieran pueden acercarse a mis trabajos mediante mi blog o mi página de Facebook, cuyos links van a estar en la descripción de este video. Bueno, este video lo estoy haciendo principalmente porque estuve buscando maneras de remover el lápiz de color de un dibujo pasado a tinta, que es un método muy común que se usa en la historieta. Y bueno, de todos los métodos que estuve viendo, ninguno me convencía, más que nada por el tiempo que llevaba ajustar, luego de remover el lápiz de color, ajustar el contraste del dibujo en tinta que quedaba. Me puse a buscar dentro de las opciones de Adobe Photoshop, que es el programa que estoy usando ahora. Y bueno, encontré un filtro, una capa de ajuste que viene ya con Photoshop, creo que desde la versión CS3, que resolvió el problema muy efectivamente, con un tiempo de pocos segundos, y dejando el negro casi o totalmente intacto. Y como no vi otros videos o otros tutoriales que explicaran este método en particular, bueno, quise hacer este video. En otros videos que voy a estar subiendo próximamente, me voy a ocupar de otros temas, como formas que a mí me parecen especialmente rápidas y efectivas de encarar ciertos temas de perspectiva en el dibujo. Pero bueno, hoy nos vamos a ocupar solamente de cómo remover el lápiz de color de un dibujo pasado a tinta. Bien, en la imagen que ven acá, que es una imagen escaneada, pueden ver que hay un dibujo que está hecho en celeste, y bueno, está pasado a tinta encima. Pero hay muchas partes en las que se ve el celeste solo, sin que haya una línea de tinta por encima. Haciendo este zoom, vamos a explicar el método. Bien, dentro del panel de capas de Photoshop, tenemos abajo varias opciones. Esta opción, que es la de capas de ajuste o de relleno, vamos a tener una opción que se llama justamente blanco y negro. Generamos una capa de blanco y negro, aparece este menú con varios deslizadores. Bien, básicamente lo que hace este efecto, este filtro, es obviamente pasar a blanco y negro la imagen, pero nos da la opción de que pongamos con detalle cómo se maneja cada color de la imagen original en colores en su traslación al blanco y negro. Entonces, tenemos rojos, amarillos, verdes, cianes, azules y magentas, y podemos trabajar cada uno de ellos individualmente. Por ejemplo, este dibujo está hecho, como dije, en celeste. Entonces, si yo agarro el deslizador del celeste y lo llevo hacia la derecha, lo que agregaría claridad o iluminación a los colores celestes originales, vemos lo que pasa que desaparece por completo el celeste y no cambia absolutamente nada la calidad del negro, que si bien no está completo porque es una imagen escaneada, después lo vamos a subir con el contraste. Pero, se pueden fijar que se maneja independientemente el celeste, incluso en las partes donde se superpone con el negro, por más que yo lo queme del todo, fíjense que acá lo estoy quemando absolutamente, no toca para nada la trama de tinta que está por encima. Por lo cual, me parece un método muy, muy, muy efectivo. Bien, lo dejamos más o menos en un gris que es equivalente al blanco de la hoja de papel, que después vamos a terminar de llevar a blanco con contraste. Y ahí estamos, no queda ningún tipo de rastro del dibujo en celeste. Después, obviamente, yo lo hago generalmente con el filtro de niveles, llevamos el blanco de la hoja al blanco total, llevamos el negro de la tinta al negro total y ya está, ni rastro de el lápiz celeste que hubo al principio. Bien, este método, bueno, hasta acá hace lo mismo que cualquiera de los otros métodos que he visto, por lo menos yo, en otros tutoriales, que involucran, por ejemplo, dejar solamente el canal azul o pasar a CMYK y dejar solamente el canal de negro y después subirlo a negro de vuelta, porque queda un gris bastante claro. Pero esto, si se fijan, vamos a borrar estas dos capas que hicimos. Si yo acabara de escanear el dibujo y lo quisiera hacer solamente, fíjense el poco tiempo que lleva, ya está, desapareció el celeste. No fueron ni 10 segundos y ya está completamente eliminado el lápiz de color. Bien, vamos a pasar a otra imagen. Acá hay un boceto que hice para otro dibujo que lo escaneé sin la tinta encima. Con lo cual voy a explicar una ventaja de este método por sobre otros métodos que he visto. Acá tenemos que hice el boceto con dos colores. Usé el verde para la perspectiva y la arquitectura y usé celeste para plantar más o menos los personajes. Bueno, acá ya tengo puesta la capa de blanco y negro. Y hasta acá se ve que simplemente pasó a gris los colores. Pero fíjense, tenemos, recuerdo, verde en la arquitectura, celeste en los personajes. Si yo muevo el deslizador del verde, desaparece la arquitectura y deja totalmente intactos los personajes. Y viceversa. Puedo sacar el celeste, desaparecen los personajes y queda la arquitectura. Yo puedo selectivamente sacar el boceto de una cosa u otra. Esto puede ser útil en múltiples ocasiones. Y la ventaja que me permite es poder generarme yo un código de colores para mis propios dibujos que no se limita a verde y azul, obviamente. Tenemos rojo, amarillo, verde, etc. Y me permite generarme a mí un código para hacer mis propios bocetos que incluya varios colores y que me den más claridad a mí a la hora de analizar mis propios dibujos y de pasarlos a tinta. Y que después los puedo ir sacando de a uno. Obviamente puedo sacar los dos. Puedo ir sacando todos los colores que usé en el dibujo y dejar solamente la tinta que, bueno, acá obviamente no está. Esto que quedó más blanco es porque yo quemé demasiado los colores pero aunque haga eso, aunque no me preocupe de dejarlo los bocetos al mismo gris de la hoja cuando yo paso a blanco el resto del blanco del papel eso desaparece. Así que ni siquiera hay que tomar la precaución de dejarlo del mismo gris del blanco de la hoja. Bien, pasamos a otra imagen. Acá hice un experimento para ver hasta dónde podía llevar este método. Hice este boceto en un tamaño muy chiquitito, en un cuadernito. Lo pasé a celeste, lo imprimí más grande y con un lápiz azul, acá vemos la otra imagen le dibujé encima con regla y con una perspectiva un poco más arreglada. Voy a hacer zoom para que se note la diferencia entre el celeste, sigo el cian, con el cual imprimí el boceto original y el azul con el que le dibujé encima. Hice esto a propósito porque el azul y el cian están dentro de la misma paleta de colores prácticamente son todos derivados del azul entonces quería ver si los podía realmente diferenciar con este filtro de blanco y negro. Bien, acá vemos que vamos a ponerlo de vuelta en cero por defecto acá vemos que se ven tanto las líneas de azul como las de celeste todas en grises y vemos que se superponen si yo quemo totalmente el cian se va a llevar también el azul pero, pero de todos modos yo puedo oscurecer a propósito el azul llevar el cian no del todo al blanco sino al gris de la hoja del papel y ya está me quedó solamente el dibujo en azul con alguna pequeña suciedad pero de todos modos es más que suficiente para volver a imprimir esto y dibujarle encima o pasarle en tinta encima yo le hago otra vez el filtro de los niveles para llevar a blanco la hoja del papel y acá me queda yo puedo pasar esto otra vez a celeste incluso puedo mostrar ahora como lo hago hacemos una nueva capa voy a elegir este celeste que ya lo tengo preparado que es prácticamente cian para que se imprima en cian voy a llenar y voy a poner el tipo de capa lo voy a pasar a trama y eso ya me deja en cian hay varias maneras pero yo lo dejo en trama eso ya me deja en cian toda la línea bien clarita para imprimirla y dibujarla encima y después cuando lo vuelva a escanear con la tinta encima puedo volver a usar este método y acá por último lo que hice para probar dentro de los colores que yo uso para dibujar los bocetos lo que hice fue hacer una grilla donde todos los colores se superpongan con todos para ver que pasa cuando los colores mismos del boceto se mezclan en la página bien, lo que pude ver es lo siguiente yo puedo sacar el rojo puedo sacar el amarillo puedo sacar el verde fíjense que el verde que yo uso para dibujar no es exactamente el verde puro que toma el programa así que no lo saca con tanta facilidad pero es cuestión de cambiar de lápiz de color a un verde más puro saca el cian y saca el azul ahora, ¿qué pasa si yo hice un dibujo específicamente con todos estos colores? pongamos por caso un dibujo muy complejo donde hay muchas partes y para no confundirme usé un color para cada personaje o un color para cada objeto o edificio o lo que sea que esté dibujando entonces tengo un dibujo que tiene todos los colores involucrados más el negro de la tinta bien, entonces yo empezaría a quemar todos los colores para que desaparecieran el rojo vamos a hacerlo bien bruto el amarillo el verde el cian el azul fíjense que acá quedaron unas manchas por más que yo quemé completamente los colores ¿qué pasa si yo paso esto de vuelta a color? no se llegó a ir del todo el color en las partes donde el rojo que es el color más fuerte de todos estos se superpuso con el verde el azul o el cian con el verde obviamente porque son colores complementarios y el color que surge de su mezcla es más oscuro también con el azul porque genera como un violáceo y bueno con el cian porque también es un tipo de azul y oscurece ya el rojo que está bastante oscuro entonces hay que tener cuidado por ejemplo cuando mezclo complementarios o colores que ya de por sí cuando se mezclan dan un color más oscuro pero fíjense que con el amarillo el rojo no tuvo el problema así que potencialmente yo podría usar rojo y amarillo si yo quisiera en vez de el celeste o el azul que es lo más tradicional pero sacando de lado dejando de lado el rojo el resto de los colores se pueden mezclar entre sí sin problema el resto de los colores que yo usé después cada uno puede probar con los colores que tenga lo que yo recomiendo es tratar de conseguir lápices de colores que se parezcan más a los colores puros que reconoce el programa para hacer el filtro bien hasta acá llegamos fue todo quería demostrar esto porque repito dentro de los tutoriales que yo estuve viendo por internet específicamente por youtube no vi ninguno que explicara cómo remover el lápiz de color de un dibujo con este método en particular que me parece que es por lejos mucho más simple que todos los otros que sí estuve viendo por internet y de vuelta es un método que deja totalmente intacto el negro de la tinta y que no lo aclara como otros métodos que después los tengo que llevar a negro a partir de un gris muy claro bueno gracias a todos los que ven este video de vuelta si quieren acercarse a mis trabajos a mis dibujos está mi blog y está mi página de facebook cuyos links repito están en la descripción de este video muchas gracias a todos y próximamente estaré subiendo otros videos sobre perspectiva como dije anteriormente hasta luego